Así, le sigue cantando el loco a todos ustedes. Nadie capaz podrá por el amor, lo sé, pero con lo que yo la amé, y era para morir. Cuando me vio, cuando se vio, mi herida sangró, y con el tiempo logro olvidar. Nadie muere de amor, que hiciste nudo de mí, nadie muere porque cura las heridas, con el tiempo y será. Nadie muere de amor, que hiciste nudo de mí, nadie muere porque cura las heridas, con el tiempo y será. Nadie muere de amor, nadie jamás podrá morir de amor, lo sé, por lo que yo la amé. Y era para morir. Cuando me dejó, cuando se vio, mi herida sangró, y con el tiempo logro olvidar. Nadie muere de amor, que hiciste nudo de mí, nadie muere porque cura las heridas, con el tiempo y será. Nadie muere de amor, que hiciste nudo de mí, nadie muere porque cura las heridas, con el tiempo y será. Nadie muere de amor, que hiciste nudo de mí, nadie muere porque cura las heridas. Nadie muere de amor, que hiciste nudo de mí, nadie muere porque cura las heridas, con el tiempo y será. Nadie muere de amor, que hiciste nudo de mí, nadie muere porque cura las heridas, con el tiempo y será. Nadie muere de amor, que hiciste nudo de mí, nadie muere porque cura las heridas, con el tiempo y será. No se quede, no se quede, no se quede.